Aquí mañana no habrá ni ceremonias ni juramentaciones, pero en Harrisburg, Pensilvania, la capital del estado que le dio la presidencia a Biden, están listos como para defenderse de un ataque. Y es desafortunadamente que nos sentimos que sea de bajo ataque de nuestros hermanos americanos. Danilo Burgos es un representante estatal de Móqueta en Pensilvania. Bueno, la policía del Capitolio, el gobernador, ha tomado toda la medida necesaria para asegurar que el Capitolio esté seguro de que los planes que están planificando no se llevan a cabo. La inauguración es en Washington. La violencia puede ocurrir en cualquier parte. Por eso la advertencia del FBI está siendo tomada con mucha seriedad. Capitolios en toda la nación están preparados para lo peor, aunque todos esperan que lo peor no ocurra. Ya sea en Lansing, Michigan, en Sacramento, California o en Trenton, Nueva Jersey, los Capitolios están en alerta. El gobernador de Nueva Jersey dice que es preferible extremar las precauciones. Hasta ahora en el país ha habido pocas y pacíficas protestas, como la de este fin de semana en Austin, Texas, donde manifestantes armados defendieron su derecho a portar armas. A través del país hay muchos votantes nerviosos. Preocupa mucho, preocupa mucho porque, pues, somos ciudadanos y, pues, nos preocupa alguna tragedia, cosas que pasen. En estos días tensos, la presencia de la Guardia Nacional envía un claro mensaje. Bueno, hasta ahora el pueblo está en calma. No se deja ver nada, como que haya alteración del orden público. Si todo sale bien, mañana ocurrirá lo mismo. En Harrisburg, Pensilvania, Luis Mejid, Univisión.